¿Qué hubo, qué hubo, mijos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Yo, como siempre, ando por acá informándome gracias a ustedes y con ustedes. Así que el video de hoy está bien chévere. Me gusta, me gusta. Tiene como título Migrantes mexicanos en Estados Unidos no esperaban esto que hizo el presidente Anglo. Están muy conmovidos. Nunca antes se había visto esto. Estoy intrigada. ¿Tendrá algo que ver con la parte de la migración o algo así? Bueno, no sé. Ya sabemos que el presidente Anglo ha estado en negociaciones, en charlas, para decirle a los presidentes de acá antes cuando estaba el presidente Trump y ahora con Biden para decirles, oigan, mijos, pues nada. Si no quieren que la gente siga migrando por allá, pues arreglen el problemita de Centroamérica, ¿no? Ya sabemos que por debajo de la mesa toda esta pobreza de nuestro continente suramericano y centroamericano, bueno, la parte del continente porque todo el continente es el continente americano, pero sabemos que pues arriba está el norte, el centro y suramérica. Sabemos que por debajo de la mesa todo esto pasa por los movimientos estratégicos que ha hecho en gran mayoría Estados Unidos como potencia para empobrecer, saquear, quitar los recursos y, bueno, finalmente han llevado a estos países a tal nivel de pobreza que hoy en día tienen que colocar programas para ayudar nuevamente a estos países a que no inmigren de manera masiva hacia los Estados Unidos, ¿no? Y pues, aunque por medio de algunos discursos de Trump, por ejemplo, se ha dicho que son los mexicanos los que quieren inmigrar para acá, para Estados Unidos, pues ya sabemos que esto dejó de ser así hace mucho tiempo, especialmente porque las cosas están mejorando en México, especialmente porque está el presidente AMLO haciendo muchísimas obras, megaconstrucciones y demás cosas, pues que no son los mexicanos, sino son justamente los centroamericanos que lastimosamente pues tienen que dejar su país por las condiciones de pobreza, pasar por México, que es este puente, y llegar a Estados Unidos. Sin embargo, pues se ha tratado de decirle a los Estados Unidos que coloquen recursos para que se hagan programas donde se apoyen a estos países y no haya esta ola migratoria. Así que no sé con respecto a qué va a ser este video, pero bueno, como siempre ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo, para que se suscriban al canal y dejen sus likes, al igual que dejen su amor por acá, por estos lados. Denle like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y recuerden darse en una pasadita por mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos. Vamos a ver de qué se trata esto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está invirtiendo mucho dinero en los programas sociales que actualmente están operando en el país. Lo hace con el único objetivo de buscar el bienestar del pueblo de México. Actualmente, México tiene siete programas sociales y se benefician millones de personas. El primero es conocido como apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. El segundo, producción para el bienestar. El tercero, crédito ganadero a la palabra. El cuarto, sembrando vida. El quinto, jóvenes escribiendo el futuro. El sexto, programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. El séptimo, jóvenes construyendo el futuro. Un buen dato, buen dato. El programa sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro. También están presentes en otros países como Guatemala, El Salvador, Cuba, Honduras y ahora en Estados Unidos. Qué chévere. ¿Qué? El programa jóvenes construyendo el futuro llega a los Estados Unidos con el nombre de Construir el Futuro. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que arrancará el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, California, con 3.000 beneficiarios. Hace unos días se reunió con la comunidad mexicana de Los Ángeles para atender las necesidades de las y los paisanos y presentar los servicios que se van a comenzar a brindar en esta zona, donde mencionó, hoy arrancamos, ya se vuelve una realidad. Llega Jóvenes Construyendo el Futuro a los Estados Unidos. Empezamos en Los Ángeles, porque es la comunidad mexicana más grande de Estados Unidos. Pero vamos a seguir, a seguir en otras ciudades de este país. Vamos a hacerlo crecer y será un programa muy grande. Fue lo que señaló el canciller mexicano. En esta reunión que se llevó a cabo en los Estados Unidos, el canciller mexicano mencionó que esta acción de gobierno se aplica en El Salvador, Guatemala, Belice y Cuba. Y ahora, en los Estados Unidos. Además, el funcionario dijo que llevó el programa al país norteamericano por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente de la república le dijo que debían poner en práctica lo que le piden a Estados Unidos en referencia que le han propuesto a Joe Biden invertir para aplicar algunos de sus programas en países del sur y así frenar la migración. Además comentó que el programa se iniciará a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, bajo el nombre de Construir el Futuro. Estamos previendo que esto crezca, dijo el presidente. Empiecen con tres mil, porque hay que aprender y hay que hacerlo bien, no improvisar y tiene que ser bien hecho. Hay que escuchar a las personas, ver qué es lo que necesitan, dónde, cómo se van a organizar, porque tiene que ser un gran éxito. Fue lo que comentó el canciller mexicano en esta reunión. ¿Cómo se lleva a cabo el programa de jóvenes construyendo el futuro en Estados Unidos? Si solo será para mexicanos o para, o realmente para todos los latinos, y qué empresas tutoras se van a poder registrar en esta página. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, en efecto, por instrucciones del señor presidente, iniciamos Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando. Después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos. El programa tiene previsto en esta primera etapa tener tres mil jóvenes, 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10, y está diseñado para hijas, hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles. Es decir, que no les han sido reconocidos sus derechos y por consiguiente tienen todo en contra. También estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Acabamos de iniciar y el diseño del programa es para ese sector en particular, que por cierto es muy relevante en Estados Unidos. México está aplicando, por supuesto, ese programa en nuestro país, como saben ya más de un millón y medio de jóvenes. Lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras. Estamos por arrancar en Guatemala y ahora en los Estados Unidos con nuestra comunidad también, porque esa fue la instrucción que nos dio el señor presidente. ¿Qué empresas van a participar allá? Estamos ahora haciendo el listado. Primero buscamos a las empresas que tienen vínculo o son aliadas de la comunidad mexicana, por razones obvias. Es el primer sector con el que vamos a trabajar. Está bien, claro. Allí en los Estados Unidos, incluyendo algunas instituciones de respaldo a la comunidad de México mexicana. Este es el programa y lo iniciamos apenas el viernes. Los voy a estar informando de sus avances. Gracias. Uno de los mejores programas del gobierno federal, el Jóvenes Construyendo del Futuro. Este programa lo concebimos desde mucho antes de llegar a la presidencia. Siempre hablábamos de que había que atender a los jóvenes, porque durante el periodo neoliberal solo se dedicaron a llamarles ninis de manera respectiva. Ni trabajan ni estudian, pero no dan oportunidad. Ninis que ni estudian ni trabajan. Esta forma de llamarles a los jóvenes, aunque se trata de un concepto, de un término, de una palabra utilizada en el extranjero durante el periodo neoliberal. Pero se trajo a México y se lo escuché por primera vez a un rector de la UNAM, a Narro. Una vergüenza. A eso se dedicaron. Nada más. No hicieron nada, absolutamente, para apoyar a los jóvenes. Les cerraron las puertas para que no tuviesen posibilidad de estudiar, sobre todo a los jóvenes de familias de escasos recursos económicos, porque se les rechazaba con el examen de admisión. Con estas acciones vemos claramente que el presidente de México está trabajando cada día más con el fin de buscar el bienestar del pueblo mexicano que viven en los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa acerca de este programa que se desarrollará en los Estados Unidos? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. ¡Nos vemos en el siguiente video! Impresionante. De verdad, es que uno se queda como sin palabras de ver todas las cosas que están sucediendo, que yo creo que sí me conmueve a mí, que obviamente tengo un gran cariño por México, por los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo serán ustedes que son los que realmente son mexicanos? Y anteriormente mucha gente tenía que cruzar desde México porque sabemos a la perfección, por medio de la historia, todo lo que estos gobernantes corruptos hicieron con los recursos de México, donde especialmente Salinas privatizó y devastó con la economía de México, donde la gente de verdad ya no podía ni siquiera suplir lo básico y tuvo que pasar la frontera sí o sí esperando tener un mejor futuro. Lastimosamente tener que cruzar, dejar su familia, incomodarse, aprender un idioma, todo porque le arrancan a uno las oportunidades, literalmente y honestamente fue por eso. Porque es que nadie va a decir, ah no, sí, yo simplemente quiero ir a otro país a invadirlos y a joderlas la vida porque soy inmigrante. O sea, primero que todo Estados Unidos es un país de inmigrantes. Los que vienen acá es porque lastimosamente las condiciones de su país no eran las justas, no eran las mejores y tuvieron que ir acá a buscar una mejor oportunidad. Esto pasaba mucho antes en México y pues por eso se veían las grandes oleadas de personas mexicanas que venían acá, pero eso con el tiempo y especialmente después de que el presidente AMLO llegó a la presidencia ha cambiado. Las condiciones de las personas han cambiado por medio de todos estos programas. Yo sabía del programa para los adultos mayores y el programa de jóvenes construyendo el futuro, donde sabía que se habían incluido algunos países, inclusive de Centroamérica, pero no conocía los otros programas. Así que son siete en total y me encanta poder informarme de que están allí. También sé que las personas con discapacidad, los niños y las personas con discapacidad, también tienen unas ayudas adicionales por parte del gobierno, lo cual me parece excelente porque es que por sí ya les toca una vida muy dura, muy difícil y que puedan tener al menos una ayudita extra me parece genial. Esto cambió con el tiempo, como les repito, y si ustedes se fijan, hoy en día ni siquiera son los mexicanos los que están migrando acá a Estados Unidos. Insisto, lastimosamente por condiciones de pobreza y de corrupción en Centroamérica, en Sudamérica, pues han venido y han pasado por México, que es el puente para lograr llegar aquí a Estados Unidos a buscarse un mejor futuro, sobre todo por la familia, porque yo creo que bien o mal nuestros padres, las generaciones de antes, pues les ha tocado una vida bien difícil, pero lo hacen por darle un mejor futuro a sus hijos y por eso es que tienen que cruzar y pasar y justamente es lo que sucede con este programa. Hay muchos hijos de familias mexicanas que o llegaron acá muy pequeños o nacieron acá. Los que nacieron automáticamente ya se hacen ciudadanos americanos y pues están, digamos, de una manera legal y con todos sus papeles en orden. También pueden aplicar a scholarships, que es como becas de estudio, pueden aplicar para otros programas, incluso pueden tener un social security number, el número de social, que es un número de identificación que les permite conseguir un trabajo, tener una licencia y bueno, todas estas condiciones. Pero hay otro grupo que fueron los que vinieron pequeños, que es un proceso diferente y que en muchas ocasiones les cuesta muchísimo más porque así quieran salir adelante por todos estos impedimentos de no tener un social security number, por no tener la posibilidad de estar legales, pues no pueden aplicar a muchas ayudas, no pueden emprender, no pueden abrir una compañía, no pueden tener propiedades. Bueno, son muchas cosas que realmente limitan. O sea, de por sí ya es difícil estar acá y venir, pues imagínense con todas esas trabas que muchas personas tienen que lidiar en el día a día, personas que han tenido que dejar sus familias por muchísimos años, que no han podido volver a ver a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, a sus familiares en general. O sea, es muy duro, la vida ya es muy dura y tener que dejar todo atrás y venir a trabajar acá porque acá se trabaja como ustedes no tienen idea. Ese es el famoso sueño americano. Se los digo yo que he llegado a tener hasta tres trabajos al mismo tiempo. Aquí se trabaja y se viene a trabajar muy duro. Ese es el significado del sueño americano. Y que les den un respiro por medio de estos programas como Building the Future, construyendo el futuro para los jóvenes. Aquí en Estados Unidos, los jóvenes mexicanos que en su mayoría residen en Los Ángeles, que no lo sabía tampoco, me parece increíble. Así es como tienen que ser. Porque es que si no se apoyan a los jóvenes, yo creo que ya está la frase, el cliché típico que el futuro del mundo está en los jóvenes. Sí, pero ¿y? ¿Y qué nos brindan? ¿Y qué nos colocan realmente para ayudarnos a surgir? Entonces, por medio de este programa, que aunque se ve que inició hace poco y que justamente el presidente dice, bueno, empecemos con tres mil porque necesitamos ver cuáles son las necesidades principales de ellos, qué necesitan, en dónde enfocarnos más y no mandarnos a la loca con un programa gigante que no sabemos ni qué estamos haciendo, pues igual está excelente porque es que por algo se empieza. Y como dice él, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores para apoyar a los jóvenes? Primero de México, segundo de estos países en Centroamérica y ahora de Estados Unidos. ¿Qué hicieron ellos? Saquear los recursos de las familias que después estaban al borde de ni siquiera poderle brindar educación a sus hijos? Porque es que si no había para lo básico, si no había para la papita con arroz, para las tortillas, para tener una salud medianamente digna, ¿ustedes creen que iba a alcanzar para la educación? La educación es un lujo, que lastimosamente muchas familias no pueden pagar. Y se los digo de primera mano porque yo vengo de familia de muy escasos recursos. Mis dos familias por parte de mamá y por parte de papá son campesinos, somos santandereanos. Venimos de donde se cultiva el alimento, desde donde se ordeñan las vacas, de familias muy pobres que aunque son esenciales para el comercio de cualquier país, no son valorados. No hay recursos, no hay dinero y lastimosamente esas condiciones tan duras y tan difíciles le permiten a uno sobrevivir al día a día siquiera para poder subsistir y conseguirse el plato de comida a diario. Repito, la educación lastimosamente es un lujo que no todo el mundo se lo puede dar, por lo menos en Colombia. Ninguna de mis familias, tanto por parte de mamá como por parte de papá, habían tenido un profesional. No porque no fueran personas que no son inteligentes o personas sin capacidades, no al contrario, personas muy trabajadores, muy muy trabajadoras, con muchas capacidades pero sin oportunidades. Hasta que mi mamá dice, oiga voy a irme a una ciudad que nos fuimos, nos mudamos para la capital, para Bogotá cuando yo tenía un año de nacida, justamente después de que por la violencia mataran a mi papá. Mi mamá siendo muy joven se muda conmigo a Bogotá, siendo empleada de servicio, trabaja todos los años, me educa obviamente como puede trabajando muchísimo y pues yo entendía a muy corta edad que la única manera en que yo pudiera mejorar mis condiciones y no repetir la historia de todas las generaciones de mi familia que lastimosamente han sido muy muy difíciles porque yo decía, es que es muy duro cuando uno tiene esa carga generacional por más ganas y por más empuje que le meta la vida tiene una realidad y esa realidad es que primero hay que suplir lo necesario para después avanzar y pues bien o mal siendo una buena estudiante y entre comillas pues pude educarme por medio de la universidad pública en condiciones bien duras bien bien difíciles pero repito es que si no nos dan las oportunidades si no nos brindan esas posibilidades pues como quieren que los jóvenes hagan algo o sea de dónde van a tener el dinero porque por más repito por más ganas que tenga uno en la vida de surgir pues mijos a ver pague el semestre en la universidad por ejemplo en Colombia es costosísima poderse pagar una universidad privada en Colombia ufff no es fácil o sea no cualquier persona lo puede hacer entonces que justamente se le esté aportando a los jóvenes que tienen muchísimas capacidades que tienen mucha inteligencia y mucha energía para que en vez de irse en el crimen organizado en vez de irse en a robarlas a las calles porque lastimosamente no lo justifico pero es la manera en cómo se arrinconan porque es que cuando no cuando hay hambre es duro es muy difícil así que por medio de estas oportunidades que le mejoren medianamente las condiciones de vida a los jóvenes y asimismo puedan ayudar a que sus familias cambien justamente esa carga generacional y brindarle algo mejor a las generaciones futuras porque es que cuando uno tiene la posibilidad de educarse yo le agradezco a mi alma mater a mi universidad pública yo estudio en la distrital en la Macarena Colombia Bogotá uno abre su mentalidad uno ve la vida de una manera diferente y indiscutiblemente pues uno toma decisiones para su vida por ejemplo el tener una edad adecuada para tener hijos para formar familia que esto también es importante para la sociedad y muchísimas otras cosas que de verdad le generaron a uno un pensamiento crítico y poderle aportar algo bueno a esta sociedad porque tenemos un camino muy largo por recorrer todavía con respecto a muchas cosas pero indiscutiblemente la educación es la base de todo y cuando se le permite apoyar a estos jóvenes para que emprendan se eduquen hagan cursos hagan algo me parece excelente a mí me encanta así que bueno no no están solamente apoyando a los que están en méxico sino que no se están olvidando de los jóvenes mexicanos que están aquí en eeuu y que están siendo apoyados así que a mí me encanta ha llegado a la hora decir mi saludito me encanta estoy emocionada me parece excelente ya quisiera uno haber tenido realmente todas estas posibilidades todo este apoyo que insisto es tan difícil de poder obtener así que ha llegado a la hora decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana recuerden dejar por acá su like para que me apoyen suscríbanse al canal activen la campanita y dense una pasadita por mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook esto ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito chau chau